Música Hola, buenos días, yo me llamo Manuel y yo soy mi hermano Luis y este es mi tatuado que va a contar el cuento de un chocolate especial A quién le gusta el chocolate? Todo! El chocolate es una cosa muy rica, lo gusta todo, no? Pues mira, este cuento se titula Un chocolate muy especial Tienes que estar atentos porque no es lo que dice el título Tienes que estar atentos Dice, mami, mami, hoy llega una niña nueva a la escuela Qué bien, cariño, ¿jugaste con ella? No, mami, la mordí La mordiste? Pero, ¿por qué lo hiciste? La niña nueva estará muy triste Mami, yo quería probarla ¿Probarla? Sí, mami, la niña nueva es de chocolate y otros niños la llamaron negra ¿De chocolate? ¿Negra? Oh, cariño, ya entiendo Ven, acércate Siéntate junto a mí Quiero contarte una historia Hace muchos años En un país muy lejano existía una pequeña aldea en la que sus habitantes vivían muy tristes porque el sol cada día brillaba tan fuerte que el sol les quedaba la noche para poder salir fuera de sus casas Los niños no podían ir a la escuela Los papás no podían ir al trabajo Pero, mami, también brillaba el sol Hoy también brillaba el sol fuerte y fuimos a la escuela Tienes razón, cariño Pero fíjate, escucha En aquella aldea además de brillar muy fuerte el sol quemaba tanto que los campos estaban sin flores Los ríos se secaban y sus rayos tocaban en la piel de los aldeanos les producía unas quemaduras terribles Entonces, un día una niña pequeña como tú le dijo a su mamá Mami, esta noche buscaré al señor sol y le pediré, por favor que deje de quemar nuestros campos de secar nuestros ríos y de dañar nuestra piel Él no me da miedo la noche me protegerá y yo me cubriré muy bien La niña subió muy despacito a una gran montaña esperando sin miedo a que el señor sol apareciera en el horizonte ¡Señor sol! ¡Señor sol! ¡Señor sol! ¿Quién me despertaron temprano? El señor sol se quedó ¡Oh! ¡¿Quién es?! Dice, aún no ha amanecido La voz del señor sol era un poco ronca pero la niña no se asustó y continuó llamándole ¡Señor sol! ¡Señor sol! ¡Por favor! ¡Deje de quemar al encueble! Entonces, el señor sol abrió su brillante grande ojo sorprendiéndose al ver a una niña pequeña envuelta en telas de muchos colores despertándole tan temprano ¿Qué haces aquí, pequeña? ¿Por qué llevas esas telas? ¡Apenas puedo verte! ¿No tendrías que estar en la escuela? preguntó el señor sol un poco disgustado Entonces, la niña explicó con todo detalle el motivo de su visita ¡Si me quito estas telas quemarán mi piel! ¡Clar! ¡Y me dolerán mucho! El señor sol se quedó un poco pensativo y transcurrió unos minutos a los que la niña pero pacientemente le dijo ¡Eres muy valiente! ¡Tienes un gran corazón! ¡Porque no solo has venido por ti! ¡Así que voy a hacerte un regalo! El señor sol buscó en un bolsillo de su gran bola radiante sacando de él unos sapitos que entregó a la niña diciéndole mira dentro de estos sapitos hay unos pequeños escudos mágicos que protegerán tu piel y a todos tus habitantes a todos los habitantes de tu aldea tu piel se oscurecerá y estará siempre protegida contra mis fuertes rayos para tus campos y tus ríos mandaré a mis amigas las nubes para que preparen las estaciones de lluvia y no se olviden de tu aldea la pequeña agradeció al señor sol todo su regalo y marchó rápido hacia la aldea al día siguiente todos los habitantes de la aldea habían puesto ya en su piel los pequeños escudos mágicos que les protegerían de los fuertes rayos solares su piel se oscureció estaban radiantes y la aldea volvió a la normalidad mami entonces mi amiguita viene de un país lejano seguramente cariño sus abuelitos sus antepasados vinieron de lugares donde el señor sol quema mucho y una fina capa de su piel se oscurece para protegerle por eso tú pensaste que tu amiguita era de chocolate gracias mami mañana le daré muchos besitos a mi nueva amiga y le pediré perdón y jugaremos juntas fin se acabó buenos días me llamo Jaime ¿por qué la niña le estaba muriendo? la niña le estaba muriendo porque se creía que era de chocolate porque el color de su piel era negro porque no le había visto nunca a nadie es por eso pero somos todos iguales independientemente del país del que vengamos del color de piel que tengamos las costumbres que tengamos todos los niños somos iguales hola buenos días buenos días y por qué se cumplió con la con las telas se cumplió con las telas se cumplió con las telas porque antes de que el sol le diera los sapitos mágicos le quemaba mucho entonces le hacía le hacía cuca en la piel entonces el sol le dio unos sapitos y la piel se escurreció como que cuando nos vamos a la telas ya no quemaba ella claro claro esto no es crema ¿eh? hace muchos años no existía la crema es verdad no es por eso a ver más red porque por qué por qué te pego un bocado por qué te pego un bocado porque por qué te pego un bocado ya ya se lo he dicho a tu compañero a tu compañero te pego un bocado por qué creía que era de chocolate no había visto nunca nadie de otro color Hola, buenos días ¿Por qué la niña era de chocolate? No era de chocolate No era de chocolate Lo que pasa es que Ella se creía que era de chocolate Porque nunca había visto A una persona de otro color A la niña era negrita Y nunca la había visto de otro color Claro A la niña le gustaba mucho el chocolate Y cogió y vio El razo negro y vio un bocado que era de chocolate ¿Por qué se quedó el lago seco? El lago seco se quedó Porque Nada más que había sol No venían las nubes Ni la nube descargaba el agua Solo quedaba el sol Y se quedaba todo seco, seco, desértico Entonces el sol llamó a su amiga a las nubes Para que ayudara Y provocara las estaciones de lluvia ¿Como aquí Calo y Otela? Claro, como hoy que está lloviendo mucho Como el ciclo del agua Que el sol evapora el agua Entonces como no llovía Pues el sol lo que hacía evaporar todo el agua Entonces al no llover Porque no había nubes Entonces se secaban los campos Se secaban los lagos Se secaban todos los ríos ¿Como aquí Alejandro? ¿Por qué el sol evapora el agua? Porque hace mucho tiempo Igual que ahora El sol quema mucho ¿Tú sabes que cuando vamos a la playa O sea no que ponen crema? ¿Cremas? Pues es por eso Porque quema mucho ¿Alguien quiere hacerle más preguntas a Ovalo? ¿Por qué habrá? ¿Ya? ¿Vamos a buscar el cuento? ¡Sí! ¿Esta cuento lo ha cortado? ¿Nos veces? ¡No! ¡Ay qué bien! Pues un aplauso para los otros ¡Bravo! 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 ¡Bien! Grande 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 Button ¡Gracias!